A fumar, con esto, cae para atrás Cada que me pongo a fumar, comienzo a alucinar Me pongo a pensar, en una letra para rapear Me siento en las nubes y no pienso bajar La mota es la que me aloca, ella me provoca Va a seguirla consumiendo, más gente vendiendo Algunas veces me relaja, en otras me viaja Muchos dicen que acabará con mi vida Les digo no es cierto, el que te acaba es el SIDA Pero aquí sigo, no me ha pasado nada La mota es la que me pone vivo, activo Sigo rimando, con la flota rifando La bandera representando Aunque me vean mal, cuando estoy fumando Con los comis en el barrio, siempre quemando Vamos a fumar, vamos a fumar Saca las sabanas y ponte a forjar Miren un viaje del que no quiero regresar Pero sé que de un momento a otro tengo que aterrizar Sabes que lo que me gusta es quemar y volar No queremos puñetas, gente caguetas Tenemos puros vatos que se la fletan Prende el gallo, rola de otro que quiero Ponerme bien loco, sé que poco a poco Voy perdiendo la tatema Pero no me da pa' abajo Yo sigo rimando, fumando, quemando la yesca Tomando cerveza en que haga le seca Así empecé mi vida y así la voy a terminar Es como las 24-7, me gusta estar Sé que me miran mal, piensan que soy un animal Me quieren mandar para el venal Solo por fumar, es lo que me gusta y no pienso cambiar Aunque la gente me vea mal Que les valga verga, seguiré igual Vamos a fumar, vamos a fumar Saca las sabanas y ponte a forjar Miren un viaje del que no quiero regresar Pero sé que de un momento a otro tengo que aterrizar Sabes que lo que me gusta es quemar y volar Vamos a fumar, vamos a fumar Saca las sabanas y ponte a forjar Miren un viaje del que no quiero regresar Pero sé que de un momento a otro tengo que aterrizar Sabes que lo que me gusta es quemar y volar A fumar A fumar A fumar